Fue procesado con prisión un hombre sin antecedentes penales que cometió varias rapiñas en diferentes farmacias y pañaleras de la zona del centro y cordón. Gracias a las cámaras de videovigilancia pertenecientes al Ministerio del Interior, se logró identificarlo, difundiéndose su imagen a todas las zonas operacionales de Montevideo. En las últimas horas, previo a cometer su próximo robo, fue ubicado y detenido por efectivos policiales en la intersección de Mercedes y Eduardo Acevedo. El juez penal de quinto turno dispuso el procesamiento de JGL de 38 años por seis delitos de rapiña especialmente agravada en régimen de reiteración real.